Me jodieron esos hijos de la verga Arranco mas municiones Pero no hay Que pedo wey, le disparé como 4 escopetazos cabrón Le di un sniper y 4 escopetazos y no murió el wey de cerca No se, no mames wey, lo grabé wey A ver Wey, tiene hacks wey, 103 le tiene sniper wey A ver